Bajo el lema de Teaviso No Hay Trato, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, encabezó hoy en la Secretaría de Derechos Humanos un acto en el marco del cumplimiento del primer aniversario de la firma del decreto presidencial que prevé la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que fomenten o inciden a la explotación sexual. Se cumplió un año de la fecha en que la Presidenta de la Nación dictó el decreto 936, por el cual se prohibió a los medios gráficos de Argentina publicar avisos de oferta sexual. Es un paso gigantesco en varios aspectos. En primer lugar, contra esa doble moral de muchos medios que por un lado en las páginas editoriales criticaban la trata y a las organizaciones de trata en Argentina, y quizás en algún aspecto también algún tipo de acciones no demasiado eficientes del Estado argentino en su lucha. Y por otro lado, en las páginas de avisos publicaban avisos ofertando a mujeres como objetos sexuales. Esa doble moral o esa gigantesca hipocresía se puso al límite con este decreto 936 que valientemente dispuso la Presidenta de la Nación. Por otra parte, tiene un efecto muy claro en cuanto a evitar el negocio de las organizaciones criminales que ofertan mujeres para la prostitución como si fueran objetos, ¿no? Y que las incluyan además en redes y organizaciones transnacionales altamente profesionalizadas, altamente peligrosas, y transforman a la mujer en un objeto de esclavitud. Es una manera de ofrecer esclavas, digamos, porque las introducen en contra de su voluntad, las captan, las detectan, las secuestran, las introducen en redes en donde incluso las obligan a drogarse, y por violencia sistemática permanente, las quiebran psicológicamente, y luego las explotan sexualmente. Y una vez que las exploten e ingresan en ese círculo, les hace casi imposible salir de esa situación. Por lo tanto, desarticular estas bandas, que se ha convertido la trata para explotación sexual en el tercer negocio de las organizaciones criminales en el mundo, después del narcotráfico y después del tráfico ilegal de armas, es un imperativo no solamente del Estado, de la sociedad argentina, y es por eso que ha tenido muy buena recepción este decreto. El 75% de los medios de comunicación voluntariamente han dejado de publicar los avisos, y hay un 25%, un grupo duro, un núcleo duro, que lo sigue haciendo, y con el cual obviamente estamos accionando, penalizándolo, aplicándole sanciones económicas, apercibimiento, bueno, todo lo que el decreto y la resolución respectiva nos permite. Tuvimos la satisfacción de que la Justicia Federal, en el caso del diario Río Negro, ratificara la vigencia del decreto firmado por la Presidenta de la Nación, y nos permitiera avanzar en la aplicación de sanciones. Hay muchos medios que han sido sancionados, muchos han tratado de modificar el aviso explícito por avisos implícitos, en donde se consigna, por ejemplo, el rubro masajista, pero bueno, contra esta nueva modalidad de sobrevivencia, de un artículo que promociona un delito, en donde la víctima es una mujer o una niña, también vamos a modificar la normativa para poder ir contra esa forma encubierta a difundir un delito.